Ah, ¿qué voy a hacer? Dojima-san se fue... sin pensar. Adachi-san, podemos ir a buscarla también, así que por favor, deja que se vaya. Ah, ¿sabes que no puedo? Hey, ¿qué pasa? Eh, fiesta. Hey, esperad, si dejo que todos entréis aquí, entonces sí que estoy en problemas. Además, ni siquiera sabemos si esta cosa... Deja de quejarte, ahora no es momento de esa mierda. ¿Qué demonios hacemos aquí sentados cuando la familia de este tío está en peligro? Vas a... Digamos, ¿cómo te harás responsable si algo pasa, eh? Kanji-kun. Sé cómo os sentís, pero si no me decís lo que está pasando, realmente no hay nada que pueda hacer. Conté toda mi historia con poderes mágicos delante tuyo, ¿verdad? O sea, ¿estabas presente cuando se lo dije a Dojima? ¿Tenemos que explicarlo otra vez? Ah, así que... ¿Estás de acuerdo en liberarle una vez que te expliquemos la situación? Muy bien, entonces... No, no es lo que quería decir. De cualquier forma, si vamos a ciegas, no tendremos ni idea de por dónde empezar. ¿Entre los cuantos somos? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Podemos inmovilizar a Adachi y encerrarle aquí dentro. Nadie en el cuerpo le toma en serio ya para empezar. O sea, que tampoco creo yo que pase demasiado. De todas formas, si vamos a ciegas, no tendremos ni idea de por dónde empezar. Eh... Vamos a tomarnos un momento para pararnos y... organizar la situación. Tal vez esto pueda ayudar a Adachi-san que lo entienda también. No me cabe ninguna duda que esto es un secuestro por el mismo culpable que estaba detrás de los otros. Ahora, considera que la puerta de Nanako-chan, la puerta de la casa de Nanako-chan, estaba abierta. La examiné y no encontré ninguna prueba de que la entrada haya sido forzada. Espero que eso lo hayas hecho después de llamar a la gente, pero vale. ¿Qué decir? ¿Nanako-chan abrió la puerta ella misma? Precisamente. El culpable no se coló. Salvo que abriera la puerta por dentro y no estuviera cerrada con llave. Una vez que se colara. El culpable no se coló. Llamó atrevidamente a la puerta. Eh... Y llamó al timbre, quiero decir. Como fue para todos nosotros. O sea que no hemos aprendido nada de esto. Eh... Para todos nosotros? Pero las circunstancias son diferentes para ella, comparadas con nosotros. ¿Recuerdas lo que Nanako-chan dijo cuando estábamos en los baños termales? Siempre hago lo que mi papá dice, como no abrir la puerta para los extraños. Así que, ¿el asesino es alguien que conoce a Nanachan? Senpai, ¿tienes alguna información sobre esta posibilidad? ¿Alguien de la escuela? ¿Un amigo de Dojima? O no lo sé. No sé. ¿Alguien de la escuela? ¿Un amigo de Dojima? O no lo sé. ¿Un amigo de Dojima? Ninguna era. Básicamente no era ninguna de ellas, yo creo. Era una pregunta Nintendo, pero al revés. Ah, probablemente no. Como Dojima-san, básicamente se... No se relaciona mucho en la estación. El único que Nanako-chan podría conocer sería yo, su compañero. Ah, yo he estado aquí todo este tiempo, por supuesto. Ah, yo he estado aquí todo este tiempo, por supuesto. Hmm... No creo que podemos limitarnos a personas que Nanako-chan sabe. Aunque no tenemos forma realmente de saber si ha estado aquí porque nuestro protagonista no habla y no ha preguntado nada a Dachi. Pero da igual. Supongamos que es cierto. Ehm... No creo que debamos limitarnos a gente que Nanako-chan podría conocer. Estoy de acuerdo, entonces cambiemos nuestra perspectiva ligeramente. Sabemos, a ciencia cierta, que el culpable tiene que estar utilizando una televisión de pantalla grande. ¿Ah? ¿Televisión? ¿Qué? ¿Has estado durante la escena? Cada víctima fue llevada a una escena diferente y aún así fue tirada a una televisión casi inmediatamente después de ser secuestrado. Todo el mundo tiene televisiones en casa aquí, yo creo. Pero bueno... Iría tan lejos... Me atrevería a decir... Que... Llevaba... Que ocurrió... Enfrente de sus propias casas. Por lo tanto, el culpable tiene que llevar una televisión con él... Por lo tanto, el culpable tiene que llevar una televisión con él... Eh... ¿A dónde vaya? ¿Crees que está usando un coche? ¿Crees que está usando un coche? Dado la eficiencia de los métodos del culpable... Dado la eficiencia de los métodos del culpable... Asumiría que es un vehículo más grande que un sedán. Sin embargo... Por sedán se refieren a un coche de tamaño normal, suelen llamarlos sedán... en inglés. Al tipo de vehículo, coche normal, cuatro ruedas normalitos y más. Ningún vehículo inusual se ha... ha sido visto. Esperaría que alguien se diera cuenta, ya que la mayoría de las víctimas desaparecen durante el día. ¿Así que es alguien que conoce a Nanako-chan? ¿Que tiene un coche, pero es un coche que no puede verse? Creo que... podemos descartar la posibilidad de que nadie haya visto el vehículo. Especialmente ya que ha pasado tantas veces ahora. ¿Un coche que nadie se dé cuenta? ¿Qué podría ser? ¿Un coche de policía? ¿Un taxi? ¿Un camión de envíos? ¿O un coche compacto negro? ¡Qué tontería! ¿Un coche de policía? ¿Un taxi? ¿Un camión de envíos? ¿De entregas? ¿O un coche compacto negro? ¿Una Vespa, efectivamente? ¿Coche de policía? ¿Cuatro y cuatro? ¿Cinco? ¿Un coche de policía con una tele gigante? ¿De alguna forma? ¿Túneame el coche? ¡Venga! Piensa algo más grande. Sí, sí. Creo que ahora lo recuerdo. Creo que no hay forma de fallar esto. ¿No estoy seguro? Sí, sí. Creo que ahora lo recuerdo. Creo que no hay forma de fallar esto. Creo que ahora lo recuerdo. Ha tenido que deducirlo Kanji. Buen trabajo, equipo. ¡Ah! Hay un coche que nadie se daría cuenta. El camión de envíos. Había un camión de envíos cuando uno vino a mi casa. Nadie miraría dos veces a un camión de envío. No importa donde esté aparcado. Y si es una compañía local, sería el mismo cartero todas las veces. Así que no sería un extraño para Nanako-chan. Ha debido recibir paquetes de él durante las veces que estaba sola en casa. Lo cual significa que conocería su cara. Puede que mayormente sea culpa mía por pedir tantas veces a Tanaka. Pero no os quejáis cuando os doy trajes de batalla rojo y esas cosas, ¿verdad? Dejar de acusarnos. Pero puede que haya sido culpa mía un poco. Pero bueno. ¡Hadachi-san! ¿Hay alguien que encaje con este perfil? ¿Un perfil formado por unos críos hablándolo? Vamos a ver. Una compañía de entregas, ¿eh? Eh... Veamos. Una compañía de entregas, ¿eh? No sé. Llegalo de un detective. Creo que esto será mucho más difícil. Eh... No sé. Eh... Te lo dice un detective. Creo que esto va a ser... Un... Bastante más difícil que... Hey. Hey. Tal vez no estés tan lejos del objetivo. O del blanco. Dojima-san juntó todo esto cuando estaba volviendo a investigar el primer caso. El asesinato. El asesinato de esa... Reportera. Veste... Y acuérdate del primer caso ahora. Ni dios. Pero sí. Mayumi y Amano y eso. Hay un... Cartero que se menciona justo aquí. Mejor que se lo diga Dojima-san. Sea mejor que se lo diga Dojima-san. Se está refiriendo... Y lo van a ver ahora, supongo. Después de renunciar a su último trabajo, se encargó de la empresa de envíos familiar. Antes de eso era... Un secretario del... Consejo o lo que sea eso. Taro Namatame. El primer sospechoso de todos los que tuvo la policía. El primer sospechoso que decidieron que no podía ser sospechoso porque no estaba en la zona. Es el sospechoso. Vete y acuérdate. Taro Namatame. El marido de la cantante de Enka. Y sí, el tío que se le vio solamente un poco así en plan como loco escribiendo en el diario así. Tengo que rescatarlos a todos. Tengo que entrar a la televisión o no sé qué. Todo lo que sabíamos era su ocupación, pero... Diría que es suficiente... Como pista para decirnos a dónde ir después. La dirección... No está lejos de aquí. Le doy la pista y aún así encuentra una excusa para echarme la bronca. Va a estar bien, el asesino no es un tío normal. ¡Nana-chan! 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 ¡Adachi-san! ¡Adachi-san! Si ha habido una revelación en el caso, mejor me apresure a la escena. Solo tendré que esperar a que nada ocurra mientras me he ido. No he visto nada. ¡Adachi-san! 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 Vayamos a casa de Namatame. Dojima-san probablemente esté de camino ahora. Dudo que se haya ido a su casa otra vez. Bueno, tal vez. Los tira a la televisión y punto. Escena de anime. ¡Polletes! ¡Anime! ¡Polletes! Este es Taron Amatame. Y la televisión que la lleva detrás con los envíos. ¡Ah! ¡Aguanta ahí, Nanako! ¡Papá viene a por ti! ¡La ha encontrado de camino, guay! ¡Mierda! El Tashi se la deshidió. Todos lo sabíamos. Y el cambio climático también. Es un complot. ¡Qué cara de loco tiene! Es el que se le ve deprimido de vez en cuando por ahí en la ciudad. Hablé un par de veces que me he visto que me he visto que me he visto que me he visto. Pero no muchas. Tampoco tiene nada interesante que decir. Honestamente. Pero... Decide... Usar el freno de mano y el coche vuelca porque así es como funcionan las cosas. En anime Polleteslandia. ¿Qué? ¿Es eso humo? Y... Casualmente está en un sitio accesible por el camino que venimos siempre. ¿Es eso humo? ¿Un accidente? Corre. ¡Wow! ¡Dojima-san! ¿Estás bien? ¡Dojima-san! ¿Estás bien? El coche está entero. Todas las puertas y ventanas intactas y cerradas. ¿Cómo cojones ha acabado Dojima afuera? ¿Dónde está Nanako? 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 ¿Qué ha pasado? Estaba de camino a casa de Namatame cuando le vi conducir, pasarme con el coche. Le perseguí y él... ¡Maita, sea! Es verdad, hay el airbag, ¿no? ¿Dónde está Nanako y Namatame? ¿Dónde está Nanako y Namatame? Por favor. ¡Encuéntralos! ¡Por favor! ¿Pero cómo? Sí, tal vez haya pistas en el camión. ¡Oh sí, tal vez haya pistas en el camión! ¡Esperad, no podéis! ¡Tenemos que preservar la escena! Entonces permíteme, si llueve otra vez mientras esperamos la información, se perderá de todas formas. No. No, no creo. Y el camión tiene capote, está tapado. ¡Mira, realmente hay una televisión ahí! ¡Mira, realmente hay una televisión ahí! Sí, suficientemente grande para personas de cualquier tamaño de cualquier tamaño. ¿Qué? ¿Para personas de cualquier tamaño? Y te estamos mirando a ti, Kanji. También he recuperado un diario del asiento del conductor. Lo más probable es que lo haya guardado Namatame, él mismo. Aprendí de la existencia de un nuevo mundo, así que tengo que salvar a la gente. ¿Salvar? ¿Qué demonios se refiere con eso? ¡Esto! Es una lista de las adresas de las víctimas de las víctimas. Es una... listada de las direcciones de las víctimas. Mayumi Yamano, Saki Konishi, no había muerta. Sigue muerta, por cierto. Yukiko Amagi, Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa. Incluso las víctimas que sobrevivieron y nunca fueron... Y nunca aparecieron en los medios, como secuestros, tal vez. Están escritas aquí. Bueno, que no fueron liberadas al público, que la gente no supo de eso. Me doy cuenta de que la dirección de Mr. Morooka no aparece en la lista. ¡Wow! Bueno, entonces eso lo... Cierra el caso, digamos. El último día es hoy. No puedo creer que un pequeño niño apareció en él. Tengo que salvar a este niño, no importa qué. La última fecha es la de hoy. No puedo creer que una cría tan pequeña apareciera en él. En él, en el canal de medianoche, supongo. Tengo que salvar a esta cría, no importa el qué. No importa cómo. ¿Es eso sobre Nanako-chan? He sido capaz de llevarla a salvo. La policía ha estado activa últimamente. Esta probablemente sea la última vez que escriba en este diario. He hecho todo lo que he podido. ¿Por qué la última vez? Ahora está claro, utilizó el mismo truco en todas las víctimas. Él simplemente llamaría al timbre como si fuera un envío normal. Y nocturno. Bueno, solía ser por el día. Y tirar a la gente, a la víctima, en la televisión de su camión. ¡Namatame es el asesino! Tenemos que salvar a Nanako-chan. ¡Venga, utilicemos esta televisión y...! ¡Venga, utilicemos esta televisión y...! No sabemos dónde iré a través de esta. ¿Qué si terminamos en algún lugar peligroso? Espera un segundo. No sabemos dónde iremos si entramos a través de esta. ¿Qué pasa si acabamos en algún sitio peligroso? Tengo a Black Frost. Yo no... ...temería demasiado. No parece que vaya a hacer niebla mañana. Sí que deberíamos ir mañana, igual que siempre. Pero... Soy el protagonista y he pasado por esto, ni se me ocurre. Pero... Si fallamos, ¿quién va a salvar a Nanako-chan? Si fallamos, ¿quién va a salvar a Nanako-chan? Salvarla debería ser nuestra prioridad a partir de mañana. Dejaremos el paradero de Namatame a la policía, que seguro que no ha asaltado a la televisión, como es evidente que ha asaltado dentro de la televisión. Dojima-san... Soy el protagonista de la escena Salto de Cabeza. Después, en una habitación del hospital... Ya digo, esta escena va a ser larga. Dojima abrió sus ojos. Parece que ha ganado conocimiento. ¿Tres chicos? Eh, chicos... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Parece que veo como la mierda ahora mismo. Debo... ...parecer... ...debo tener un aspecto de mierda ahora mismo. Nanako... Nanako... Es... ...mi razón para vivir. Aunque anoche se fuera o el otro día se fuera de casa diciendo tonterías que tu nivel 10 está completa, o sea que... ...es todo muy raro, pero sí es mi motivo para vivir. Si la perdiera... ...más... ...más bien podría estar muerto. Más vale que estuviera muerto. Porque hemos completado tu enlace social al 10 por lo menos, o sea que esto tiene sentido. Si no sería, pero si eres un cabrón todavía. Pero no, ahora ya es un tío guay. Más bien... ...tambi... ...más valdría que estuviera muerto. Tiene que estar... ...aterrorizada ahora, esperando a que alguien la salve. Aquí estoy. Y... ...aquí estoy. Muero. Cuando me necesita más. ...cuando me necesita más que nunca. Soy... ...inútil. ¿Qué clase de padre soy? ...ni siquiera puedo proteger a mi propia hija. ¿Dojima-san? Si algo le pasa a Nanako... ...haré que a Namatame lo pague. Puedes salvar a Nanako, ¿verdad? Confío en ti, por favor. Sálvala por mí. Todo esto se podía haber evitado probablemente si meto la mano en la televisión. Vosotros sois los únicos a los que puedo contar ahora mismo. Por favor. Haremos lo que podamos. Confía en nosotros y descansa un poco. Son la misma opción, básicamente. Haremos todo lo que podamos. O confía en nosotros y descansa un poco. Descansa un poco. Rescotaremos a Nanako-chan a cualquier precio. Puede que tardemos algo de tiempo. Tienes que poner fe en nosotros y esperar a que volvamos con ella. Esto puede ser un poco incómodo... Pero es que... ¿Estará el zorro contento? Me van a obligar a entrar, creo. ¿Puedo esperarme y dejar a Nanako en el otro mundo sola? Porque sí, con mis dos cojones. Probablemente con el secuestrador. Para esperarme a que el zorro esté contento para que me den un traje. Porque capaz soy. Eh... Yunés. ¿Sientes una determinación más fuerte que normalmente en la expresión de todo el mundo? Nanako-chan está en el otro lado, ¿verdad? Definitivamente. No hay errores. Definitivamente. No hay equivocación. La policía debería estar persiguiendo a Nanako-chan. Así que vamos a concentrar a Nanako-chan. La policía debería estar persiguiendo a Nanako-chan. Así que centrémonos en salvar a Nanako-chan. Sí. Somos los únicos que pueden. Es que si es el último traje del zorro, el último traje del zorro es muy bueno. Es cojonudo. Sí, somos los únicos que podemos hacerlo. La salvaremos, no importa cómo. A veces pensé que podría ser imposible, pero finalmente hemos acorralado el culpable. Hemos llegado así de lejos. No dejaremos que quite la vida de Nanako-chan. Que se lleve la vida de Nanako-chan. Sí. Esta es la buena. Vamos a ir a por todas y dejarlo hecho. Hice una promesa a Nanako-chan. Dije que jugaríamos otra vez y que todo saldría bien. Le prometí eso. Aún así, tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos ahora. Esto es algo que solamente nosotros podemos cumplir. Porque decirse a la policía no. ¿Sabéis que prácticamente el hecho de no decirle a la policía, más concretamente a Dojima, lo que hacemos es prácticamente el causante de que no estuviéramos en casa y de poder evitar de que Nanako sea secuestrada en primer lugar? ¿Sois conscientes a alguien más? ¿No? ¿Sólo yo? Ok. Venga, podemos hacer esto, chicos. No hay problema. Sí, haremos esto de la misma forma que siempre. Lo que tenemos que hacer es encontrar a Nanako-chan antes de que el próximo día de niebla y sacarla de ahí. Si de verdad esto me hubiera pasado a mí, no hubiera tanta charla. Es entrar a la televisión y punto. Me he esperado hasta hoy y ya no me espero más. No pasa nada. Mantengámonos calmados. Tener cuidado y hagámoslo. Para ellos, sube tú. ¿Nivel 10 cuándo, por cierto? Hablando de todo un poco. Todos los sentimientos de todos son uno. Oh, subida de nivel. Escena porque si nivel 9 del equipo de investigación. Nos acercamos. A las cosas de acercarse. Tus arcana son más guays. Rescatarás a Nanako seguro antes del próximo día de niebla. ¿No hoy? Hoy es domingo. Tengo que comprar en Tanaka. Más importante, ¿dónde va a parar? ¿Me van a meter a la tele directos? No me meten a la tele directos. Esperar un segundo. Ah, ¿sabéis que el zorro está feliz pasado mañana? ¿Rescatamos a Nanako hoy o nos esperamos dos días? ¿Qué preferís hacer? ¿Trajes? ¿O dos días de Nanako dentro del otro mundo? Uno, dos y tres. Pero si no tenemos que dedicar un día a ir a por ese traje, pues el traje bueno. Ese traje bueno. El traje mola. ¿Dejarla sola con un loco asesino dos días? Uh, creo que esto se merece un straw pool. El juego debería obligarte totalmente a oir hoy. No me cabe en la cabeza no ir hoy. Pero... Straw pool. Ajá. Ok. Esperar medio segundo. Está en el chat ahora. Y tengo que mostrarlo de alguna forma. Se ve más o menos... Uy, resultados. Nanako polleces. Hoy o luego sí eso. Pasado mañana. Rescatar o no rescatar. He ahí la cuestión. Lo he compartido en el chat, ¿verdad? Oh, el chat ha explotado. Por supuesto. No me cabe duda. Lo he vuelto a poner. Espero que no se me haya desconectado el chat esta vez. ¿Se ve? Tal vez no. No, sí. Tal vez no. Probablemente puede. No. Luego sí eso. ¡Uy! Luego sí eso. Luego sí eso. Luego sí eso. ¡Uy! Nanako. Puede tener repercusiones ir hoy o ir otro día. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Solo hay una forma de averiguarlo. Trajes o no trajes. O Nanako. O está reñío. Empate otra vez. Hoy. ¡Unos y tres! Me caguen. Se los no digo nada. Hoy ha estado por delante al final. El traje. Bueno, no puedo decir qué traje es. Es spoiler. Aunque trajes tenemos un montón en la recámara. O sea, por trajes no va a ser. Pero aún así, los trajes molan. ¡Hoy! Ya. Se acabó lo que se daba. ¡Hoy! De hecho hay otro hoy. Vale, pues fuera. Se acabó. Vamos hoy. Y por hoy, quiero decir, mañana en el live stream. Pero vamos a entrar a la televisión y lo dejamos ahí. Lo que pasa es que un día de felicidad del zorro sería bueno ir. El último traje merece la pena. Si es el último que me parece que es el último el que queda. El último traje mola. Pero ya lo veremos eventualmente. Pero no hoy. Porque hoy tenemos que seguir con las nieve de polleces. Mira esta densa niebla. Es raro porque después de dos días lloviendo tenía que haber hecho niebla en el otro mundo. Pero el guión decía que no. ¿Tiene esto que ver algo con toda la alteración con la niebla últimamente? No lo descartes. Básicamente la gente que secuestran es la gente que aparece en el canal de medianoche. Que es la gente a la que ha despertado atención. Si la niebla en sí misma ha despertado atención, tal vez aumente la niebla aquí también. Es una posibilidad. No se me había ocurrido. Algo raro hay aquí. Creo que toda la conmoción en la ciudad ha estado afectando a este mundo también. Bueno, tenemos que apresurarnos ahora. Rise, ¿puedes decirnos en qué dirección está Nanako-chan? Creo que se ha petado el chat de arriba. Yo lo sigo viendo, pero el de arriba se ha petado. Da igual porque vamos a cortar ya, así que tampoco pasa nada. La siento en esa dirección. Menos mal que no me habéis pedido menos. O sea, si me llegan a decir, tienes que investigar gilipolleces sobre Nanako-chan, le vuelo la cabeza a alguno. Le robo el revólver a Naoto y a alguien le vuelvo la cabeza. Digo, no es posible que no sepamos suficientes cosas sobre Nanako. Que vivimos con ella. Y que habéis venido a visitarla todos varias veces. La siento en esa dirección. Guau, ¿qué es esa cálida sensación? Yo no he sido, creo. Senpai, tenemos que salvarla. Vamos. Poca discusión. Pensaba que habría un poco más. Bien. Lo cual nos deja en el escenario directamente. Pensaba que terminaba ahí. Pues no, vale. ¿Esta es la de Nanako-chan? Es tan bello. Es como la versión de un cuento de historietas de... El cielo. Como el cielo, ¿eh? En el fondo, Nanako-chan tiene que echarla de menos realmente. Estoy segura de que sí. Solamente es una cría. En su corazón, Nanako parece que realmente... Echa de menos a su madre fallecida. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para rescatarla. Lo haré lo mejor que pueda. Os necesitaré a todos vosotros. Y por todos vosotros quiero decir a tres. Que tenemos que ir decidiendo, así que... Aunque no se va a ver en el chat. Porque no se actualiza, pero que le den. Eh... ¿Quién llevamos a esta misión? Tres compañeros necesitamos. Lo haré lo mejor que pueda. Os necesitaré a todos. Y por todos quiero decir... A tres. Y a Riese. Pero Riese está sin atacar. Y tal. Lo haré lo mejor que pueda que os den a todos los demás. Con dos cojones. Por supuesto. Vamos a rescatar a Nanako-chan no importa cómo. Podemos encontrar a Nanatame después. Y darle lo que se merece. Entonces. Primero tenemos que rescatar a Nanako-chan. Aunque Nanatame va a estar dentro de la televisión. No sé cómo no habéis decidido que saltar de la televisión. Pero antes vuelvo para atrás para decidir a quién llevamos. Strawpool para decidir a quién llevamos. Será sorpresa. Voy a cortar esto. Lo voy a dejar fuera de cámara. Voy a hacer un live stream. O sea, en el live stream. Voy a hacer Strawpool. Que siempre queda más claro quién llevamos a quién no llevamos. El próximo día veremos a quién llevamos. Pero mientras tanto. No vemos la semana que viene. Sí, porque mañana no se va a grabar. Porque va a ser más farmeo todavía. Y la semana que viene. De verdad rescatar a Nanako en el cielo. Por la historia de su madre y todo el rollo. Por lo menos hemos llegado hasta ahí en enlace social. Pensaba que no íbamos a llegar ni hasta. Que echa de menos a su madre. Y mira que es casi al principio. Porque por algún motivo no hemos quedado una mierda con ella. O no ha dado la casualidad nunca. Enlaces sociales. Nunca. Mañana farmeo. Y la semana que viene. Más cosas de estas. Así que eso, adiós.